No habrá paz para los malvados triunfa en los premios Goya, el máximo galardón del cine español. La cinta de Enrique Urbizu se llevó anoche seis de las 14 estatuillas para las que había sido nominada, incluidas las de Mejor Actor, para José Coronado, Mejor Película y Mejor Director. La piel que habito de Pedro Almodóvar se quedó con cuatro, una de ellas, la de Mejor Actriz, fue a parar a Elena Anaya. El Goya, la Mejor Película Iberoamericana, recayó sobre la Argentina un cuento chino. Y el galardón, al Mejor Filme Europeo, correspondió a la cinta muda francesa The Artist. Al margen del espectáculo, un espontáneo reivindicó en el escenario el primer western extremeño y varios activistas de Anonymous fueron expulsados de la sala. La famosa organización de hackers bloqueó la página web de los Goya y publicó datos personales de artistas españoles partidarios de la ley Cinde que predica la mano dura con las descargas ilegales.